Música Amigos aficionados de los Naranjeros de Hermosillo, gracias por acompañarnos en este, el primer programa que Naranjeros tiene para ustedes. Para todos los aficionados de Hueso Colorado de los Naranjeros, pues bueno, ya vamos a tener un programa de 30 minutos cada semana en donde les vamos a estar mostrando toda la información del equipo, de su equipo de Hermosillo. Y bueno, les comento que cada semana me va a estar acompañando un invitado especial que nos estará dando pues información acerca de él y por supuesto de cómo ve al equipo. Y este, en este primer programa tenemos pues como invitado especial a Eber Magallanes, nada más y nada menos que el mánager de los Naranjeros de Hermosillo en esta temporada 2011-2012. Eber, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues cómo ves la temporada ya que está a punto de arrancar. Pues para empezar, gracias por la invitación Carla, me siento a gusto, ¿no? Ya que el año pasado llegué a mitad de temporada y ya llegó un poquito más temprano, ya tengo tres días aquí con el equipo. Así es, pues bueno, así como Eber nos estarán acompañando los diferentes jugadores, por supuesto trataremos de tener a todos para que ustedes los conozcan y bueno, si ustedes tienen preguntas, pues bueno, ahorita más adelante les vamos a estar dando y diciendo en dónde se pueden comunicar con nosotros para que nos digan a qué invitado quieren tener aquí. En naranja es mi color, porque supongo que también es su color, es el nuestro, es el de Eber y es el de todos los jugadores de los Naranjeros de Hermosillo. Vamos a arrancar con este programa y bueno, Eber, ¿qué te parece si invitamos a todos nuestros aficionados a que veamos qué fue lo que pasó en toda esta pretemporada de Naranjeros de Hermosillo? Los Naranjeros de Hermosillo iniciaron su pretemporada el pasado 12 de septiembre. Desde entonces, los jóvenes que vestirán el jersey de los 15 veces campeones se han integrado al grupo en el que destacan jugadores con experiencia como Herubiel Durazo, Jessy Castillo y Humberto Cota. Un jugador que esta temporada recibirá la oportunidad es Walter Ibarra, quien desde el primer día de entrenamiento se unió a las prácticas de los Naranjeros. Marco Tobar viene de ser pitcher del año en el verano, ahora espera brillar con el jersey de la escuadra naranja. También durante esta pretemporada se llevó a cabo una rueda de prensa donde fueron presentados los jugadores extranjeros que estarán con los Naranjeros esta temporada. Tienen muy buenos números, tienen velocidad los jardineros, tienen decentes, muy buenos los relevos cortos, lo que van a fortalecer de forma importante lo que es el bullpen de los Naranjeros. Los entrenamientos han seguido su curso y se han integrado jugadores como Edgar González, Juan Delgadillo y el manager Eber Magallanes. Como es toda una traición, desde hace 6 años los Naranjeros de Hermosillo realizaron su misa de acción de gracias, donde directivos, jugadores y aficionados pidieron por una buena temporada. El padre Pepe Silva fue el encargado de realizar la ceremonia religiosa, donde varios jugadores así como el manager Eber Magallanes tomaron parte. En esta misa el padre Pepe dio la bendición a los Naranjeros para que busquen el campeonato número 16. Pues inicié precisamente primero motivándolos a darle gracias a Dios que en un primer momento nos reúne en torno al amor que sentimos y a la pasión por el rey de los deportes, y que Dios pues supieran corresponder a esa vocación. Así los Naranjeros realizaron su tradicional misa de acción de gracias. El Fuego Panamericano recorrió la capital sonorense y los Naranjeros de Hermosillo estuvieron presentes. Humberto Cota, Edgar González y Jesse Castillo fueron los encargados de portar la antorcha en su recorrido por nuestra ciudad. Los jugadores Naranjeros se mostraron contentos y orgullosos de haber sido seleccionados para ser portadores del Fuego Panamericano. Este es una experiencia que nunca he vivido, creo que el solo hecho de que te inviten, que seas parte de esto es algo de motivaciones. Muy contento, es un orgullo muy grande, un honor el cargar la antorcha olímpica aquí en el estado de Sonora, mi segunda casa, y pues aquí estamos, ¿no?, complaciendo aquí a toda la gente y en lo personal, como te digo, me siento muy a gusto de tomar en cuenta. Un privilegio estar aquí representando a la organización y pues qué bueno, ¿no?, que aquí en la ciudad se estén dando este tipo de acontecimientos, ¿no? Los Naranjeros corrieron en el trayecto cercano al Estadio Héctor Espino. De esta forma, la Escuela Naranja estuvo presente en el recorrido del Fuego Panamericano por la capital sonorense. José Ricardo Hernández, Naranja es mi color. Ever, pues fíjate que un equipo diferente al que va a mostrar Naranjeros de Hermosillo para esta temporada 2011-2012. Tú que eres el manager, por supuesto, y que tienes la responsabilidad de dirigirlos, pues, ¿cómo lo ves para esto que ya está a punto de iniciar? Pues se ve un equipo balanceado, tenemos velocidad, tenemos poder, yo creo que no tanto poder como estamos acostumbrados, como están acostumbrados las aficiones en años anteriores, pero tenemos un equipo muy balanceado, que es algo para un manager poder hacer jugadas y también tener ese, de vez en cuando, ese poder de sacar el condón de dos o tres carreras. También creo que es importante destacar que tenemos a jóvenes que, pues, están con hambre de demostrar a toda la afición y, pues, a ellos mismos, sobre todo, que pueden ganarse un lugar con el equipo que tanto han anhelado como son Naranjeros de Hermosillo. Tú, no sé si has tenido la oportunidad de platicar con ellos, pero, pues, son chavos que se ven que traen muchas ganas, ¿verdad?, de hacer lo mejor, de dar lo mejor de sí. Sí, yo creo que con todo, especialmente cuando hay cambios así, yo creo que hay oportunidades, se abren oportunidades, como tú dijiste, Carla, se abren oportunidades para los jóvenes de demostrar que ya están listos para hacer el brinco a esta liga y, pues, para mí, también verlos y verlos entrenar y practicar duro y, pues, eso lo he visto a través de estos días que he estado aquí en los entrenamientos. Me gusta todo lo que he visto. Tenemos muy buena base mexicana, tanto los jugadores de posición como los pitchers. Tenemos muy buenos brazos jóvenes que, pues, para un manier es lo principal, no el pitcher es lo principal. Pero, tú, para ti, ¿qué significa como manager que jugadores de este calibre hayan estado desde el primer momento? Pues, pues, es muy... Para mí, la experiencia es todo, ¿no? Y, sobre todo, peloteros como Rubiel, que viene y que ha jugado en Estados Unidos, que ha jugado en grandes ligas, tanto como Cota, igual, que vengan temprano y que vean los muchachos que le están echando ganas y están practicando. Cuando ellos están practicando fuerte desde el primer día y, pues, para el manier es algo muy agradable ver eso, ver eso que le están echando muchas ganas. Estoy muy contento, muy contento de que hayan llegado temprano. Y la afición se pregunta, ¿definitivamente Naranjeros va por el campeonato 16? Así es, así es. Bueno, pues, entonces vamos a conocer las impresiones de todos estos jugadores, así que vamos con ellos. Yo creo que hay que tomarlo, este, un compromiso, ¿no? Para mí. Y, este, bueno, este, estoy muy contento por eso también. Y, bueno, yo creo que por eso estamos aquí el primer día, para ponernos bien, claramente, físicamente. Y, bueno, ya eso, la decisión la tomará el manier. Vamos a estar listos para eso, ¿no? Pues, sí, sí, ojalá sea diferente. Este, ojalá ahí se me dé la oportunidad de poder iniciar de abridor. Y, pues, yo estoy, yo estoy listo para poder tener un trabajo así. Sí, son muchos jóvenes. Qué bueno que están dándoles la oportunidad de llegar. Que vean que hay buenos prospectos para el B-Ball mexicano y para Estados Unidos. Y ojalá que aquí se desarrollen y en un futuro sean las estrellas de este equipo. Eber, pues, ¿cómo poder utilizar a estos talentos que también tienen Naranjeros de Hermosillo? No, pues, para un manier es un tremendo lujo tener en un equipo los dos pitchers que fueron, como dijiste tú, el novato del año y el pitcher del año en la liga mexicana. Para Marco es un tremendo, tremendo pitcher. Yo creo que está listo para Estados Unidos. Espero que le den oportunidad pronto porque yo siento que está listo para hacer el brinco a Estados Unidos. Y Martínez igual. O sea, también tuvo tremendo verano. Y yo creo que también está listo para una buena oportunidad en esta liga. Marco ya lo vimos el año pasado con Naranjeros de Hermosillo y también demostró que, pues, que ya estaba listo para lo que es la liga mexicana del Pacífico. ¿Crees tú con tu ojo de, pues, ya de experiencia y sobre todo de manier que tenga una mejor oportunidad para este año? Sí, sí. O sea, especialmente para Estados Unidos. Pero yo creo que para este año va a ser, pues, una de las piezas claves en el staff de picheo a través del año, a través de, desde el principio del año, ya que el año pasado lo estábamos utilizando cuando llegué yo, cuando menos cuando llegué yo, lo estábamos utilizando de relevo y, pues, también abriendo juegos, ¿no? Pero este año yo creo que ya se va a estar un poquito más, de hecho, va a estar en la rotación de abridores. Ok, qué importante conocer todos estos puntos que nos plantea el manager y de lo que vamos a tener con Naranjeros de Hermosillo. Bueno, fíjense que también dentro de las secciones que tenemos en Naranja es mi color, pues, tenemos a un colega de lujo. Es Oscar Soria y ustedes seguramente que siguen el rey de los deportes, pues, lo deben de conocer. Y Oscar está con nosotros en Naranja es mi color y semana tras semana nos va a estar dando su comentario, su análisis acerca de Naranjeros de Hermosillo. Vamos a esta primer intervención de nuestro compañero Oscar Soria. Una pregunta muy común a estas alturas del año cuando está a la vuelta de la esquina la Liga Mexicana del Pacífico es ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué pronóstico hay en este caso del conjunto Naranjeros de Hermosillo? Es un interrogante grande y por lo mismo podemos decir que en buena parte la base nacional ahora depende en buena manera de lo que pueda ser el picheo abridor. Porque ahí vaya que si hay peloteros mexicanos en ese picheo abridor con un Edgar González, con un Juan Delgadillo, con el joven Alejandro Martínez que viene de ser novato del año en Liga Mexicana de Verano, la esperanza de Juan Pablo Ramas y un zurdo clave sin duda alguna que se ve en esta campaña que es Marco Antonio Tobar. Hay algunas interrogantes por supuesto, hay muchos jóvenes que van a recibir la oportunidad, pero es un equipo que también la base de extranjeros que planea traer luce muy bien. Y no olvidar que esta campaña pudiera ser diferente a otras en torno a que ahora los equipos van a tomar refuerzos. Y un equipo sin duda alguna puede mejorar mucho si se mete a playoff tomando un refuerzo clave entre dos equipos eliminados y más todavía evidentemente si se mete a semifinales, por lo que un equipo puede mejorar mucho por los jugadores que estarán disponibles entre los que queden eliminados, donde por supuesto Naranjeros no quiere ser parte de quedar en ese grupo cuando acabe la campaña regular. Y por lo mismo los jóvenes y ese cuerpo de lanzadores mexicanos experimentado necesitan responder para que este plantel busque un campeonato más en Liga Mexicana del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro compañero Oscar Soria, será importante verlo semana tras semana, así que usted amigo aficionado no se lo pierda Naranja es mi color todos los lunes en punto de las 7 y media y también tendremos repetición martes y miércoles por Megacanal. Así que gracias a Oscar Soria y bueno, vamos a la primera pausa de este programa y regresamos con más aquí en Naranja es mi color. Gracias. Gracias.